Bueno, antes de comenzar simplemente quiero dejarles este pequeño mensaje y probablemente no edite tan rápido como podría por mi ping pero aún así les quería dejar este pequeño mensaje para que tengan en cuenta que si tuviera un mejor ping yo creo que mi nivel de edición sería mucho mejor de hecho en la casa de un amigo en la que tengo mi cuenta anotada él tiene un ping más bajo y él, de hecho él está de testigo que edito mucho más rápido con ese ping pero aún así solo quería dejarles en claro esto y ahora sí pasemos en el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!